Bueno, todo lo que te voy a contar hoy estoy absolutamente segura que tú lo sabes igual que yo. Bueno, yo creo que casi que me lo sé de memoria, pero lo que marca la diferencia es que no es solo saberse una historia, sino cuando Dios habla a tu vida a través de esa historia. Y eso es lo que me aconteció. Me sé la historia que te voy a contar casi que de memoria, cómo sucedió cada acontecimiento, qué sucedió, quién lo produjo. Pero cuando el cielo habla a la tierra y el Espíritu de Dios se mete en esas líneas para comunicarme algo, eso no solo informa. ¿Sabes qué sucede ahí? En mi corazón transforma. Y Dios puede contarme la misma historia 20 veces con 20 cosas diferentes. Esa es su palabra. Por eso decimos que está viva. Y hoy quiero hablarte de la historia de José, que seguro la conoces, pero trae envuelto un mensaje para ti, que se va a manifestar a tu vida conforme a tu necesidad. La mía la ha suplido el Señor y ahora va para ti. Amén. Bueno, ¿cuántos conocen la historia de José? No sé si antes he dicho Josué, pero es José. ¿Cuántos conocen la historia de José? Claro, tener la ventaja de conocernos el final como que le pone no tanta emoción a la historia y uno tiene como la satisfacción de decir, ay, bueno, pero esto termina bien. Pero no es lo mismo vivir esa historia día a día sin conocer el final. Y esto fue lo que le sucedió a José. José era el hijo número 11 del patriarca de Jacob. Jacob tenía muchos hijos y José era el número 11. Y a la edad de 17 años, José fue vendido a unos ismailitas. Voy a dar así una pincelada rápida por si alguien nunca escuchó esta historia. Fue vendido por sus hermanos a unos ismailitas. Claro, sus hermanos ardían en envidia y en odio porque era más que sabido que Jacob tenía como una inclinación, una preferencia hacia su hijo José. Tanto es así que le regaló una túnica de colores que esto hacía como la distinción entre los hermanos. Y él era como el distinguido. Y claro, José tampoco ayudaba a todo lo que esto traía, el revuelo que traía entre los hermanos, que él fuera como el favorito del padre. No ayudaba porque sus actitudes no eran tal vez las correctas. Dios le había dado sueños y en esos sueños los padres de José, los hermanos de José, todos se inclinaban a José. Y yo pues me imagino a José contando abiertamente, todo entusiasmado, que Dios le había dicho que ellos, aquellos que lo odiaban, que le envidiaban, un día se iban a postrar ante él. Pues no ayudaba, ¿verdad? A niveles tan grandes llegó el odio y la envidia de estos, sus hermanos, que decidieron un día matarle. Lo tiraron en un pozo, tomaron su túnica de colores, esa túnica que tanta alergia les producía, la rasgaron, pusieron la sangre del animal en la túnica y idearon, bueno, digamos a Jacob, a nuestro padre, que a José lo mató una bestia. Y así nos quitamos del problema. Pero estando allí, uno de los hermanos, Judá, pues dijo, ¿cómo así? Mira, mejor no lo matamos porque ningún provecho vamos a sacar. Si José muere aquí en el pozo, va a morir y ya. Pero si lo vendemos, vamos a sacar provecho para nosotros. Y entonces dijeron, vendámoslo. Y así fue que José llegó a ser vendido a estos ismaelitas que pasaban por ahí. ¿En qué punto de la historia estaba en la vida de José o la vida de José en este momento? Yo realmente creo que esta sí es la noche oscura. El verdadero día malo. No lo que nosotros a veces decimos, ¿verdad? Estoy en el día malo y tengo casa, comida, familia. No, el verdadero día malo, donde sabes, mires para donde mires, tú sabes que no hay salida. Tú sabes que nadie puede venir a rescatarte. La única persona que tal vez en mente tendría a José de decir, ¿quién me va a sacar de esta aflicción? Tal vez pensaba, mi padre Jacob que me ama. Pero automáticamente seguido, seguro le golpeaba el pensamiento de, tu padre piensa que has muerto. Entonces, imagínate la devastación. Yo muchas veces leía esta historia, o en ocasiones cuando la leía, me venía el pensamiento, era difícil nacer esclavo en aquella época, ¿verdad? Ha tenido que ser bien difícil. Pero tú imaginas nacer libre, nacer en una familia acomodada, ser el hijo de papá y de mamá, y por encima de todo eso te desgarran de todo eso y de pronto te ponen en la esclavitud con que tu vida no vale nada y tienes un amo y un señor en la tierra. Eso sí tuvo que ser terrible. Y esta era la vida de José. Hasta aquí llegó José. Y en esa noche oscura, estoy segura que incluso los sueños que Dios le había dado, las promesas, aquellas visiones y sueños donde todos se inclinaban, comenzaban poco a poco a desvanecerse o a querer desvanecerse en su interior. Porque era como que ya todo está perdido. No sé si en alguna ocasión tú te has podido sentir así, pero hoy viene Dios a decirte que tu vida no está perdida. Así llegó José a Egipto. Y ahí, pues, el capitán de la guardia de Faraón, Potifar, un hombre adinerado y un hombre con influencia, con mucha influencia, lo compró como esclavo. Y bueno, diez años, diez años sirvió José fielmente a su señor, a su amo. Diez años. Y cuando parecía que todo se estaba acomodando, pero ojo aquí, diez años en los que seguro el infierno usaría para afirmar todavía más en su corazón, José, todo está perdido. Han pasado diez años, nadie ha venido a rescatarte. ¿Cuántos están aquí orando por algo y dicen, es que parece que Dios no viene a rescatarme? Tal vez estás ahí, donde estaba José. Diez años que afirmaban y grababan a fuego en su corazón, nadie va a venir a por ti. Esos diez años pasaron y bueno, dentro del infierno que vivía José, pues más o menos como que vio algo de luz, porque este hombre Potifar tomó como favor y gracia para él. Y entonces lo puso sobre toda su casa, dice la Biblia. Pero ahí, cuando las cosas empezaban a mejorar, pues de pronto como el infierno otra vez le cae encima y la mujer de Potifar lo acusa injustamente de violación. Ella, sabemos la historia, se había centrado en José, quería tener relaciones sexuales con José, pero José no quería por amor a Dios, por integridad, por no pecar. Le costó la prisión. Cuando hablamos de la prisión en la que estuvo José, no eran las prisiones que conocemos hoy, que parecen hoteles cinco estrellas, a lo que ahí hubiera sido una prisión. Eran lugares húmedos, oscuros, sin ventanas al exterior y los carceleros daban a los presos alimentos mínimos, simplemente, fíjate, simplemente para mantenerlos con vida para que siguieran sufriendo. Esta era la vida de José. ¿Sabes quién era José? El elegido, el escogido por Dios. Y así comenzó su vida a ir para abajo, para abajo, para abajo. ¿Sabes por qué te digo todo esto? ¿Por qué Dios quiere que tú sepas todo esto? Porque tu vida no está más perdida de lo que parecía estar la vida de José. Y si Dios consiguió sacar a José de aquel anonimato, de aquella prisión, de aquel pozo, de aquel calabozo, de aquella soledad y de aquel abandono, y lo puso por gobernador, Dios lo va a hacer contigo. ¿Qué te hace pensar que Dios no hará contigo, con tus hijos, con tus descendientes, hasta mil generaciones lo que te prometió? ¿Qué te hace pensar que no? Si estás pensando un no, es que estás en esa noche oscura, pero lo malo es que le has creído al infierno y hoy vengo a decirte, tú hoy vas a salir de aquí creyéndole a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen voy a salir creyéndole a Dios? Creyéndole a Dios. Ninguna vida, escúchame iglesia, ninguna vida está tan perdida como para que Dios no pueda salvarla, levantarla, enderezarla y volverla a colocar nuevamente en el lugar del cual se salió, el diseño original. El diseño original. Y si Dios no te saca, no te levanta, no te endereza, no te salva de donde estás, ¿sabes por qué es? ¿Por qué es que estás en el diseño original? Aunque a ti te parezca la noche oscura como le parecía a José, tú estás en el diseño original como lo estuvo José. Pero déjame decirte algo, vamos a prestar atención en algo. ¿Sabes cuántas veces José se habrá inclinado a pensar, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Sabes cuántas veces habrá tenido que lidiar con pensamientos terribles lo que me hicieron mis hermanos, lo que me hizo, lo que dijo la mujer de Potifar? ¿Sabes cuántas veces José habrá tenido que enfrentar todas estas cosas? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde está todo lo que me prometió? José era un ser humano y los seres humanos lidiamos con todas estas cosas porque el infierno nunca va a terminar de hacer su trabajo y mientras tú y yo estemos en la tierra hasta llegar a la eternidad, el infierno peleará para que tú te desvíes, te extravíes de tu destino. Entonces yo sé que José, como ser humano, estaba enfrentando estos pensamientos, pero cualquiera en su lugar, yo sé que hubiera quedado atrapado con odios y resentimientos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mira, su vida está aquí. Yo creo que cualquiera hubiera quedado atrapado en odios y en resentimientos, pero la vida de José está escrita ahí para decirte se puede no quedar atrapado en amarguras, se puede no quedar preso en dolor, se puede. La Biblia dice que José salió de gobernador y no quedó preso en dolor porque guardó su corazón. ¿Y sabéis dónde está el secreto? Hace unas predicaciones, yo te contaba una instrucción que Dios nos daba para cómo tratar o lidiar con las ofensas. Y había una pequeña frase ahí, ¿verdad? Que decía, mirad por vosotros mismos. Precisamente este fue el secreto de José, que José no se puso a mirar lo que sus hermanos le habían hecho, lo que la mujer de Potifar le había hecho, lo que todo Egipto le estaba haciendo, porque José era constantemente, constantemente que tenía que lidiar con la ofensa. No, él tenía motivos más que suficientes para vivir amargado, para levantarse y vivir enojado todo el día pensando en quién era y quién era. Y además, muchas veces nosotros estamos incluso quejándonos contra Dios por las circunstancias que vivimos, por nuestra culpa. ¿Cuánto más José que ni culpa tenía de a dónde Dios lo llevó? Entonces, él tenía motivos más que suficientes, incluso tenía motivos para levantarse contra el Señor y decirle, ¿y dónde estás tú, Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estabas tú cuando mis hermanos me golpeaban y me tiraron en aquel pozo? ¿Dónde estabas tú que podías entrar en las conversaciones y de la misma manera que levantaste a Judá para que no me mataran, podías haber levantado a Judá para que no me vendieran? ¿Dónde estás tú, Dios? ¿Y dónde estás tú en diez años donde yo te he sido fiel? ¿Crees que José no tendría todos estos pensamientos lidiando en su interior? ¿Dónde estás tú, Señor? Porque los seres humanos siempre necesitamos un culpable. Yo lo veo mucho en las consejerías. ¿Sabes que muchas veces he descubierto que cuando una persona viene a recibir consejería o viene y pide una consejería y le estoy hablando, yo percibo en ella que realmente no quiere ni siquiera saber dónde está la salida. Lo que quiere es venganza porque me dice lo que le han hecho y lo que la madre le ha hecho y lo que el padre y lo que el marido y lo que la hermana y lo que la hija y lo que la esposa si es un hombre. Quieren botarme todo el infierno buscando un culpable y parece que tienen la necesidad de que yo les diga si tienes razón. Tú eres la pobrecita, a ti te hicieron. Pero Dios nos dejó esta historia para que nosotros entendamos que nosotros no podemos vivir por la vida diciendo a mí me hicieron. Porque una cosa es reconocer, he tenido una infancia difícil, yo también lo reconozco, he tenido una infancia difícil y un padre difícil, pero te digo algo, yo no voy a culpar a mi padre de mi alcoholismo y de todo lo que yo hice porque esas decisiones las tomé yo. No mi padre, mi padre me deshizo y echó a perder su vida, pero mi vida la eché a perder yo. Y a veces nos excusamos detrás de es que la infancia que me dieron, es que lo que me hizo mi padre, es que lo que me hizo mi madre, es que lo que me hizo y ¿sabes qué te digo? Que mientras estás en esa rueda buscando culpables, buscando culpables que te digo, finalmente como no atines a encontrar un culpable y descabellarlo, tu corazón va a atinar a culpar a Dios. Dios tiene la culpa. Porque aunque muchos no lo dicen, yo entre líneas leo. Los pastores tienen la culpa. Pero si indagas un poquito más allá te dicen, ¿y dónde estaba Dios? Cuando yo escucho esa frase, sé que tú le estás culpando al Señor. ¿Dónde estaba Dios es igual a decir, Dios podía haberlo frenado, Él tiene la culpa. Entonces, Dios nos dejó esta historia aquí escrita para hacernos entender que tenemos que dejar de buscar culpables porque nadie, escúchame bien, nadie tiene el poder de arruinar tu destino. Nadie tiene el poder. Aún hayas nacido en el lugar más recóndito, con la familia más desestructurada, te hayas casado incluso, es que me casé con la persona equivocada y eso ha arruinado mi vida. Eso es un error. Pensar así es un error. Tú has podido tener una mala decisión y te has cargado muchos años de tu vida pero aún en tus malas decisiones Dios está para enderezar tus veredas y volverte al diseño original sino en que Dios has creído. Otros se centran en pensar que es que me lo están haciendo con, ¿cómo se dice? Con saña, con premeditación. queriendo. Ellos quieren arruinarme la vida. Es que ni aunque quisieran a propósito arruinarte la vida no podrían. Por eso Dios dejó esa historia escrita de José donde te dice los hermanos de José a propósito querían matar la vida de José y quebrar, abortar los sueños de José para su vida. Déjame leerte un pasaje ahí en Génesis 37, 20. Dice así, ahora pues venid y matémosle. Estos son sus hermanos contra José y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Sabes qué querían sus hermanos? No solamente acabar con José, querían acabar con esos sueños que Dios había pensado para José porque les molestaban, les molestaba que Dios hubiera pensado en otra persona que no fuera ellos y así somos muchos de nosotros pero te voy a decir tú puedes estar pensando ahí es que mi pastor, mi pastora la agarró contra mí, es que no quiere que mi ministerio florezca, es que veo que no entiende mi don, no quiere ver los dones que Dios me ha dado, siempre me arrincona, siempre me ha echado a un lado, no me deja florecer, él, ella se está acabando o se está acabando con mi vida y con mi ministerio. ¿Sabes que hay personas que piensan así? Pero déjame decirte que esto es un error. Nadie, no hay nadie en la tierra que pueda acabar con tu ministerio aunque como te digo aún como con José a propósito quisieran atentar contra ti y contra los sueños de Dios en ti ellos no van a poder y si tú entiendes hoy esta verdad es una verdad que yo entendí hace mucho tiempo y hoy le decía a una persona ¿cómo puede ser que haya personas que piensen que yo tengo el poder de abortar algún ministerio? De hacer a un lado a alguna persona a la iglesia o de decir no voy a permitir que su ministerio florezca ¿cómo todavía a día de hoy hay personas que puedan pensar en eso de mí? Si yo soy testimonio vivo de que lo que Dios hace ¿quién lo estorbará? Cualquiera menos Ana Olondo pero es que el cielo había dicho Ana Olondo y Ana Olondo aquí está predicando ahora no a 10 ni a 100 a las naciones entonces tú tendrías que mirar mi vida y decir es verdad nadie me puede acabar mira José se me cae décadas para allá miles de años para allá pero aquí tengo un referente mi propia pastora nadie y os conté una vez que una profeta me dijo están intentando atar tus manos pero nunca podrán atar las manos de Dios en ti a través de ti en tu vida esa palabra fue tan acertada y sabes liberó mi corazón porque cuando uno entiende esto pero profundamente uno vive mejor uno vive más libre vive más feliz pensando es que mi vida y mi ministerio no las gobierna un pastor no los gobierna un pastor o una pastora los gobierna Dios y Dios me tiene exactamente donde quiera que esté igual que yo ahora tengo montones de invitaciones de Estados Unidos y no puedo ir porque no estoy vacunada y Dios me dijo no te vas a vacunar y que me dice el infierno yo te obstruí el otro día Marte me levanté y le dije que sepas que yo no voy a Estados Unidos porque mi Dios no me quiere en Estados Unidos porque de las que me quiera aunque tenga que arrasar las fronteras para que yo entre y esto me dio una paz vivir enfocado en Dios te trae paz vivir enfocado en que Satanás tiene poder Satanás me está haciendo Satanás me está amargando Satanás 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 ¿dónde tienes tú tu vida? deja a un lado a Satanás ¿a quién le importa Satanás? en mi vida no entra ni en mis conversaciones cuando me cansa mucho me puedo levantar a decirle fuera pero no no le pares a pensar como te decía en la administración corre corre hacia Dios corre porque de la vida de José Dios no perdió el control y de tu vida de tu economía de tu matrimonio del lugar donde estás viviendo de la iglesia en la que estás de tu ministerio que te voy a decir no es tuyo es de Dios porque él te creó para que tú cumplas los propósitos de su corazón no los tuyos entonces ¿quién va a acabar con eso? pero a veces nos encontramos en situaciones mucho menores que las de José y creemos que el cielo ha entrado en pánico el cielo ha entrado en pánico diciendo ay nos echaron a un hijo del alquiler no encuentra un alquiler lo echaron de la casa mira el esposo adulteró la esposa adulteró el hijo le salió rebelde y uno piensa a veces yo hasta en las oraciones siento la angustia la angustia como si el cielo hubiera entrado en pánico porque algo está sucediendo en la tierra y Dios Padre tiene que hacer una asamblea general rápida de esas urgentes vamos Jesús Espíritu Santo tráigame un tercio de los ángeles porque aquí un jefe despidió injustamente a uno de nuestros hijos ¿dónde es que lo vamos a colocar ahora? es que no te parece una tontería ¿no te parece una tontería ver a Dios así? Dios nunca ha entrado en pánico y nunca ha perdido el control de tu vida es soberano me gusta más decir ¿verdad? pero usamos la palabra control entendiendo ¿verdad? nunca ha perdido el control de tu vida y a veces creemos que todo el ejército del cielo se tiene que movilizar y olvidamos que la Biblia dice que un ángel más bien el ángel de Jehová en una sola noche mató 185.000 soldados enemigos ¿sabes qué te digo? que nadie le estorba a Dios si Dios es contigo ¿quién contra ti? ese jefe impío que te echó que te despidió mira a ver si ha sido Dios detrás del jefe impío el que te despidió porque tiene que darte algo mejor esa pareja que te dejó y me escriben desconsolados me dejó el maltratador gloria a Dios que te dejó esas son mis oraciones porque Dios te tiene alguien mejor mujer valórate así entramos en pánico buscamos ayuda en pánico pero nunca el pánico estuvo en el cielo donde no se ha perdido el control de absolutamente nada de lo que te está sucediendo hoy Dios sabe exactamente dónde estás qué te está aconteciendo y es más sabe lo que va a suceder después Dios sabía lo que los hermanos de José iban a hacerle a José escúchame no sólo lo sabía antes de que lo hicieran Dios lo sabía antes de que nacieran no te da esto seguridad no te da esto paz de saber que nada se escapó a los diseños de Dios me encantan esas conversaciones de las cuales te he hablado alguna vez de David con Dios cuando David le estaba diciendo yo sé que todos mis días déjame leértelo ahí déjame encontrarlo y leértelo en la nueva traducción viviente Salmo 139 16 David le estaba diciendo a Dios me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro ¿dónde dice que estaba registrado? en el libro que Dios tiene escrito ahí estaba registrado y dice cada momento no está diciendo así como un garabato una vida general nacerá aquí morirá aquí en el camino que se las arregle no dice cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara no te da esto paz saber que tu vida está diseñada en Dios porque ahí está hablándole David a Dios en esa amistad que tenían pero los días de José estaban diseñados y escritos de la misma manera que lo están los tuyos hoy Dios sabía antes de que yo naciera que en esta hora en este día yo iba a estar compartiendo de José que iba a estar compartiéndote a ti porque sabía que tú ibas a estar sentado ahí nadie escúchame bien nadie va a escribir una historia cerca de tu vida fuera de Dios nadie entonces vive en esas líneas que fueron escritas para ti de la mejor manera confiando en quien las escribió y José entendió esto por eso cuando él le reveló su identidad por fin allí en Egipto y Dios da la vuelta a todos los acontecimientos y José revela su identidad a sus hermanos les dice mira que sepáis que no me habéis traído vosotros aquí ha sido Dios José entendió perfectamente que nadie puede ser echado al pozo de la desesperación al calabozo al olvido recordamos el copero al que José le da la revelación del sueño le dice acuérdate de mí cuando Faraón te restituía al puesto y aquel copero se olvidó otros dos años en el olvido ¿te acuerdas? pero José sabía que nadie puede ser ni siquiera echado en el olvido sin que Dios lo permitiera entonces lo que hoy el Señor te está diciendo es que ni siquiera tú puedes estar viviendo atravesando esa situación por difícil que te parezca sin que Dios lo haya permitido eso no es posible y si tú te mantienes firme y en fe enfocado en que Dios es bueno y que sabe siempre lo que tiene que hacer finalmente harás que nazca que se produzca ese milagro que esos libros escritos tienen para ti ¿sabes por qué? porque Dios no lo sabe hacer de otra manera que no sea producir gloria convertir gloria de cenizas bendición de maldición Dios no lo sabe hacer de otra manera entonces simplemente enfócate en Dios y espera y sé que es difícil en verdad porque realmente nos es difícil entender ¿verdad? porque Dios permite ciertas cosas en las vidas yo tengo muchísimas cosas que digo pero ¿por qué permitiste esto? si era tan sencillo detenerme en ese momento de la vida para no acarrear las consecuencias que 20 años después llevo era tan sencillo y en muchas de ellas no tengo respuesta pero una cosa sé es que la palabra de Dios es la verdad y si Él dice que es bueno y que todo lo que me está aconteciendo es para acercarme a su corazón y para acercarme al propósito por el cual Él me creó no es que yo lo ideé yo lo anheleo yo lo pensé mi vida va muy por encima de mi propia mente de mis propios anhelos y sueños mi vida fue diseñada en Dios como la tuya entonces no temas no temas Él escribió renglones para ti para que vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria lo único que tienes que hacer es como te digo mantenerte en fe y si te mantienes ahí firme sin desenfocarte y diciendo yo sé en quien he creído entonces se dará a luz ese matrimonio más consolidado restaurado esa amistad mejor que la que tenías que la que marchó ese trabajo con más gloria donde ahora ya no eres un peón eres un gobernador y no solo eso ¿sabes qué sale de todos estos procesos de todos estos caminos de quebrantamiento por los cuales Dios nos hace transitar y decimos no lo entiendo y no te voy a poder dar una predicación para decir yo sí lo entiendo no yo tampoco lo entiendo yo no entiendo por qué la vida de José tuvo que ser así pero sé el final y él llegó a gobernar y a salvar una nación con eso me vale para entender la fidelidad de Dios entonces si tú permites que Dios te haga transitar por estos valles de dolor te voy a decir incluso vas a dar a luz una mejor versión de ti mismo una versión mejorada como la dio José así sucedió con José de ese pozo al calabozo de ese calabozo al olvido y cuando ya probablemente el mundo decía se acabó y arrasamos con el plan de Dios ahí resurgía José de las cenizas porque lo que Dios hace y lo que Dios dice ¿quién lo estorbará? el infierno estaba hablando de José lo haremos llegar de hijo de papá a esclavo en una nación extranjera y Dios estaba pensando bien lo haremos llegar de hijo de papá a gobernador en esa nación extranjera si solamente es ponerle el filtro según el cielo y no según el infierno y es que a veces nosotros ponemos la perspectiva en el infierno lo que Satanás me está haciendo lo que me están diciendo lo que está sucediendo y ¿dónde está Dios? ya colocaste los ojos mal porque Dios siempre está y no hay mortal ni ser inmortal ni en el mismísimo infierno que pueda abortar los planes de Dios para tu vida ahora bien déjame decirte porque entonces los diseños de Dios la voluntad de Dios que dice la Biblia es buena agradable y perfecta porque entonces no se da sobre nuestras vidas bueno porque la única persona que nos puede sacar de la voluntad de Dios somos nosotros mismos nosotros mismos somos los que nos salimos de la voluntad de Dios porque aunque todo esté escrito yo te he dicho que David en la amistad que tenía con Dios llegó a tener la revelación de que su vida ya estaba escrita de principio a fin pero es que aunque todo esté escrito nosotros con el libre albedrío que Dios nos dio tenemos la elección de seguir los guiones de esa historia el guión que Dios escribió de esa historia o simplemente movernos de esos renglones y por consecuencia dar a luz o hacer desencadenar un final diferente te lo puedo demostrar con la palabra de Dios hay mucha gente que dice que esto no es así que lo que Dios hace incluso se escudan detrás de la predestinación yo estoy predestinado y haga lo que haga voy a llegar a la salvación cuidado con esas teorías tan falsas que además contradicen la misma palabra de Dios tú no te puedes agarrar de un versículo para dar una enseñanza al corazón de Dios cuando toda la Biblia va en contra de eso que estás diciendo Dios escribió su historia para ti pero tú eres el que eliges someterte a seguir el guión o simplemente reescribir tu final y esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel el ejemplo que tenemos de cómo Dios nos saca de la esclavitud de un tirano faraón como es Satanás o fue Satanás en nuestras vidas Dios pensó en los israelitas y le dijo a Moisés quiero que vayas a liberarlos déjame leerte ahí en la nueva traducción viviente Éxodo 3 del 7 al 8 dice ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces estoy al tanto de sus sufrimientos por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa es una tierra donde fluye la leche y la miel la tierra donde actualmente habitan los cananeos los hititas los amorreos los fereceos los hebeos y los jebuceos todo estaba escrito Dios ¿a quién dice que escuchó? a la primera generación hay personas que predican diciendo no Dios ya sabía que la primera generación se iba a perder pero ¿cómo así? si Él dice yo escuché el clamor de ellos y a esta primera generación a ellos a ellos que escuché cómo clamaban cómo eran azotados cómo eran afligidos a ellos yo los voy a libertar y los voy a introducir en Canaán a ellos esa era la historia escrita por Dios y comenzó su historia bien pero todos sabemos que terminó su historia mal ¿por qué? porque hasta el capítulo donde Dios tenía que hacer su parte todo se llevó a cabo según el plan pero en el capítulo donde entraba en acción la voluntad de un pueblo que tenía que obedecer a Dios que tenía que seguir el guión de la historia obedeciendo a Dios para entrar a la tierra de Canaán ahí en esos capítulos la voluntad del hombre empezó a torcerse y comenzaron a quejarse comenzaron a oprimirse comenzaron a decir bueno la culpa Moisés la culpa no la culpa Dios y las quejas la murmuración todo aquello que llevaban arrastrando en sus corazones dio a luz que se cambió el final de la historia que Dios escribió para ellos visteis como si somos protagonistas de una historia escrita en el cielo pero aún dentro de esa historia nosotros podemos elegir el final así una pequeña locura en la historia de tu vida en el día malo tal vez una decisión equivocada y caes en fornicación una decisión equivocada y caes en adulterio una decisión equivocada y sabes si solo fuera esa decisión equivocada pero hay decisiones equivocadas que tienen el poder de arrastrarte a desenlazarse un nuevo final un final de destrucción por eso te digo párate firme sabes que José Dios me enseñó a donde podía haber trascendido si José llega a caer en esa pequeña locura si no llega a mantenerse firme como se mantuvo guardando su corazón mira José tenía motivos más que suficientes como os he dicho verdad bueno todo el mundo predica acerca de ese adulterio que no se dio y honran a José diciendo bueno la mujer de Potifar lo sedujo lo intentó seducir y andaba detrás de él y que bueno José y entonces hay miles de predicación donde te dicen ten cuidado con el pecado sexual pero sabes hoy me decía el Señor eso fue un momento en su vida que es verdad podía haber caído en fornicación pero fue una tentación puntual José enfrentó un gigante mucho más fuerte durante toda su vida cada día al despertar José tenía esa oportunidad de odiar cada día al despertar él tenía esa opción de envenenarse contra lo que habían hecho otros de molestarse de amargarse cada día de su vida José enfrentaba un demonio un gigante mucho más grande que un adulterio ¿sabes cuál? la ofensa en el corazón todos los días de su vida él tenía un motivo para ofenderse no sólo por lo que le habían hecho años atrás sino por lo que le estaba aconteciendo día a día día a día día a día porque su situación su situación no cambiaba y para nosotros nos resulta muy fácil pensar en José sabiéndonos el final recuerda que José no sabía su final José tenía sueños que Dios le había dado contándole su destino final pero dentro de su humanidad yo sé que aunque eso fue como un estandarte que Dios le puso muchos días de su vida habrá pensado eso me lo imaginé eso no va a acontecer o no te ha sucedido a ti por mucho menos estamos ya enojados contra Dios diciéndole ¿dónde están tus promesas? por mucho menos él tenía motivos más que suficientes y mira aquí si José no hubiera guardado su corazón como te decía ¿sabes qué hubiera sucedido? que él hubiera comenzado a alimentarse en esos años de venganza hubiera comenzado a alimentarse alimentarse ¿tú sabes lo que hace la venganza? reproducir en la mente ¿qué harías y qué dirías? si yo lo tuviera delante le diría ¿cuántos alguna vez han estado así? revisan la conversación para arriba para abajo para abajo para arriba le hubiera dicho le hubiera hecho en ese momento así con la mano abierta no eso no bueno alguno tal vez sí y todo ¿no? ¿verdad? entonces si José diariamente no llega a saber tratar y lidiar con esa ofensa constante que había en su corazón por lo que le hicieron él se hubiera alimentado de venganza ¿y sabéis lo que hubiera sucedido? que Dios le hubiera dicho ¿sabes? o tal vez no se hubiera enterado y hubiera llegado al cielo y Dios en el cielo le hubiera dicho ¿sabes José? te llevé hasta ese punto porque te quería hacer gobernador de Egipto y no pude ojo aquí el proceso que estás viviendo la vida que estás llevando si tú vives en santidad yo no estoy hablando de las personas que viven en pecado y luego acarrean con todas las consecuencias porque ya se salieron de los guiones de Dios estoy hablando de aquel que dice como José Señor si he sido fiel he sido un buen hijo no me considero haber sido mal hermano bueno está bien alguna vez hablé de tus sueños y ha podido molestar pero no era para tanto estoy hablando de estas personas si tú estás en estos diseños quiero que sepas que aunque te cargues tu propio final eso no va a hacerte salir del proceso porque como te decía en una predicación anterior el mismo amor de Dios la misma fidelidad de Dios te va a afligir porque Dios nunca desiste de ti y hasta el final vivirás afligido para ver si al menos en el último suspiro de tu vida llegas a entrar nuevamente en el diseño original entonces es una pena finalmente vivir y comerte toda la aflicción para no conseguir nada José podía haber llegado al cielo y Dios decirle sabes yo te tenía como gobernador por eso te tuve que vender tuve que hacer ha quedado claro verdad de que Dios estaba detrás de todo eso nadie podía hacerlo sin su permiso tuve que hacer que te enviaran al pozo que te llevaran al calabozo que quedaras en la espera con ese copero tuve que hacerlo todo y esa hambre esa sed de venganza a tu corazón te impidió recibir tu bendición ¿sabéis por qué José no hubiera podido perder hubiera podido perder la bendición o no recibirla? porque si el hambre y la sed de venganza estaban en su corazón y él era puesto como gobernador ¿qué hubiera hecho él? tener oportunidad y matar a sus hermanos tú sabes que Dios tenía planes con sus hermanos tú sabes que estamos hablando de los patriarcas de Israel tú sabes que hubiera matado José en autoridad aquel de cuyo linaje iba a salir el Cristo ¿te das cuenta que a veces tu ofensor necesita de tu vida en orden para salir él a la bendición? qué difícil esto os lo digo porque yo estoy en el mismo proceso y a veces te dan ganas de decir pues aquí de perdidos al río nos perdemos los dos porque no se salve el otro no me salvo yo sí porque somos humanos y el infierno va a tirar sus semillas para ver si las agarramos ¿sabes lo que tenemos que hacer? limpiarnos rápidamente pero nuestras vidas están conectadas con las vidas de otros y dependiendo el propósito para el cual Dios te creó si tú no andas bien puedes arrastrar al otro si José se llega a perder se pierden los otros porque mata a aquel de cuyo linaje tenía que salir el Cristo y Dios hubiera tenido que reestructurar la historia comprendemos la importancia de vivir en la voluntad de Dios recordamos a Job que Dios le pidió orar ¿por quién? por los amigos que le ofendían nuestras vidas siempre están ligadas a las de nuestro ofensor siempre y en ocasiones tu bendición va a ser su bendición pero mira te voy a decir algo aunque esto parezca incomprensible yo estaba hablando con el Señor y el Señor me decía resúmeme en una palabra la vida de José Ana y en un momento pensé en una no pero te voy a decir dos frases Dios y me salió Dios estaba con José y José era próspero y yo sentía como que había dado en el clavo porque realmente estas dos frases engloban o guardan el secreto de por qué José en medio de aquel infierno podía vivir en una burbuja diferente y estas dos frases engloban el secreto de por qué a ti Dios te puede pedir no sólo bendecir a tu ofensor sino que sepas que su destino depende de tu bendición y de tu obediencia Dios estaba con José en medio del infierno una y otra vez en la historia se dice Dios estaba con José si Dios está si Dios está todo está bien pero esto no es un dicho esto es un hecho y puedes estar en el mismísimo infierno que si Dios está todo está bien y la otra frase que se dice repetidas veces en la vida de José es José era próspero pero cómo así si José fue vendido despojado de todos sus bienes y era un esclavo en qué concepto tiene Dios la prosperidad pues en un concepto que no es el tuyo y no es el mío la prosperidad estaba con José porque la prosperidad es un poder espiritual que tú llevas dentro y que a la vez que como con José fluía puede fluir contigo cuando estás en la voluntad de Dios José estaba en el mismísimo infierno pero estaba en la voluntad de Dios y donde tocaba prosperaba porque la prosperidad estaba con él entonces si tú puedes alcanzar en esta tierra no perder la presencia de Dios no albergar ofensa voy a pedir por favor los adoradores puedes alcanzar en esta tierra no albergar esa ofensa no guardar rencor dejar que las ofensas corran perdonar restaurar entonces tú vas a vivir en esa misma burbuja en la que vivía José y cualquier acontecimiento que venga enviado del infierno mismo contra ti no te podrá dañar no te podrá desviar y no te podrá abortar el plan de Dios sobre tu vida así es Dios nos tiene enlazados y una persona me decía hoy esta mañana yo le estaba hablando de todo esto de José que teníamos que dejar ir la ofensa que teníamos que perdonar entonces comencé a hablarle de la vida de José y la persona en un momento me dijo pero pastora eso es bien difícil eso es imposible y sabes le dije te voy a decir algo que fue lo que Dios me dijo a mí si fuera imposible la historia de José no estaría escrita en la Biblia pero Dios sabiendo que íbamos a hablar de los imposibles no dejó solamente la historia de Jesús que tiene muchas similitudes al lado de la de José ¿verdad? no dejó solo la historia de Jesús porque tú hubieras dicho es que Jesús era Dios es que Jesús era 100% hombre pero también era 100% Dios entonces Dios te dejó la historia de José que sí que era 100% hombre para que tú supieras si él puede tú puedes también si él pudo tú puedes también José vivía en un tiempo que no era el tiempo de la gracia y el Espíritu de Dios no estaba en aquella época como lo está hoy para ti para mí esto todavía tiene que hacernos una mayor afirmación de que si José pudo tú y yo podemos también la Biblia dice en 1 Corintios 10-13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también con la tentación la salida para que podáis soportar todo lo que estás viviendo tú hoy que sepas que otro ya lo vivió y lo superó y venció y si dices que no mira José que vivió mucho peor entonces que se puede se puede pero la decisión es tuya la vida son decisiones y diariamente tú decides la historia de José no solo nos enseña que se puede además nos enseña que cuanto mayor es el llamamiento más fuerte y más duro va a ser el entrenamiento pero llegar se llega se puede y el único que lo puede estorbar eres tú el único que puede acabar con su destino eres tú no es tu jefe no es tu hermano no es tu hermana no es tu esposa no es tu esposo no es tu pastor no es tu pastora eres tú yo creo que merece la pena vivir así en los propósitos de Dios ¿verdad? siendo el protagonista de la historia que Dios escribió porque Satanás siempre va a querer soplar sobre tu vida ¿sabes que él también tiene planes, sueños y proyectos para esta tierra? el diablo todo lo copia y él tiene proyectos pero ¿sabes que necesita protagonistas? ¿sabes que te necesita a ti como el protagonista de sus guiones infernales? Dios nunca te ha mentido Dios siempre ha ido de frente el camino es estrecho porque a veces hasta el corazón se nos encoge para pasar a la bendición para perdonar para dejar ir la ofensa ese camino comienza como que a estrecharse y parece que a ti hasta se te encoge el corazón y no puedes pasar pero Dios dice se puede él nunca te mintió te contó la historia tal cual es Satanás el que nos pinta las historias de color de rosa hasta que te hace protagonista de uno de sus cuentos y entonces tú descubres que comienzas a vivir esas líneas y los finales son terroríficos entonces escoge vivir los sueños que Dios quiere para ti escoge yo creo que merece la pena vivir siendo la protagonista de la historia de la historia que Dios escogió para mí por eso he decidido cada día de mi vida decirle eme aquí que quieres que viva hoy yo no sé si tú estás en la misma posición pero a mí me gustaría orar por ti y quisiera que si le dices a Dios eme aquí yo quiero vivir la historia tal cual la escribiste para mí no quiero salirme del guión no quiero desenlazar en otro final no quiero mi historia y mi final aquí las cosas no se tratan de ti se tratan de Dios tal vez José ni siquiera nació y pidió no por supuesto José no nació y pidió vivir lo que vivió pero es que las cosas no se tratan tampoco de José se tratan de Dios nadie es el que escoge es Dios el que escoge y tú el que decides si quieres vivir o no entonces piénsalo bien que no sea una emoción momentánea porque el camino es estrecho es estrecho hay jóvenes aquí Dios puso ahora así una impresión en mi corazón hay jóvenes aquí hay personas que no han tenido ese encuentro con Dios que no han entregado su vida a Jesucristo puede ser joven puede ser más adulto anciano pero Dios me dice que no has tenido un encuentro con Él y quiero decirte que Dios no tiene nietos mis padres son los pastores mis padres son los líderes mis padres son cristianos Dios no tiene nietos Dios solo tiene hijos si tú no has tenido un encuentro con Dios tú no estás en los renglones que se escribieron para ti y probablemente en los renglones en los que estás o ya ha acontecido o va a llegar el dolor la frustración el final terrorífico que Satanás escribió para ti entonces Dios hoy te sale al encuentro para decirte mejor conmigo y próspero a mi manera que perdido en el mundo y después en una eternidad quiero hacer un llamado primero a las personas que no han tenido un encuentro con Dios y nunca le han dicho yo quiero entregarte mi vida a Jesús yo sé que soy pecador pecadora y quiero entregarte mi vida quiero pedirte que si tú eres esa persona ahí donde estás te pongas en pie o me alces tu mano o hagas algo así porque yo sé que a veces de los nervios uno ni puede articularse hay personas que me decían mira yo quería levantarme pero mi cuerpo estaba pegado a la silla y yo lo creo hay poderes espirituales por supuesto que sí que te van a hacer frente pero el Espíritu de Dios pide la ayuda pide la ayuda y dile yo quiero los jóvenes cerrar todos un momento los ojos por favor el Espíritu Santo quiere ministrar tu corazón y quiere tocar esa puerta que ha estado cerrada de tu corazón para decirte si me dejas entrar cenaré contigo y vivirás la historia de aquí a la eternidad que yo escribí para ti ¿cuántas personas hay que no tienen la seguridad de la salvación? por favor alta tu mano si tú no tienes la seguridad de la salvación si dices no sé realmente si me muero hoy si voy al cielo o no ¿cuántas personas no tienen esta seguridad? bueno de aquí no veo mucho pero ok yo estoy viendo ahí un móvil porque veo la luz pero bueno si no tienes entonces esta seguridad ¿qué os parece iglesia? ahí también creo ¿no? que hay una mano sí ahí hay otra mano ahí ahí sí sí ok bueno entonces veo que sí que hay personas que no tienen la seguridad ¿qué os parece si nos ponemos todos en pie? nos ponemos todos en pie y hacemos esta oración de fe y después de hacerla si tú quieres salir a llamado porque quiero bajar y orar por ti si tú quieres salir al llamado para decirle al Señor quiero ratificar esta oración y quiero decir yo soy el que el que he venido a encontrarme contigo hoy a recibir mi salvación o simplemente eres esa persona que dices pues yo no sé ni siquiera en qué renglones estoy pero hoy voy a entrar en el libro de la vida que Dios escribió para mí pues para todos ellos se va a abrir el llamado pero ahora voy a pedir por favor que hagamos esta oración al Padre Padre Santo te pedimos perdón y yo te pido perdón personalmente por los pecados que yo he cometido por las transgresiones que yo he cometido por las ofensas que no he dejado pasar por el odio que he albergado en mi corazón por el dolor por todo aquello que me ha contaminado y me ha envenenado te pido perdón por cada pecado hay ocultismo aquí me dice el Señor si has tocado algo del ocultismo dile te pido perdón por el ocultismo te pido perdón por todo aquello que he hecho fuera de la voluntad de Dios te pido perdón y ahora yo reconozco el sacrificio de Jesucristo hecho por mí en el Calvario esa sangre vertida para mí y quiero aceptarla acepto el sacrificio humildemente y te pido Dios dame salvación dame liberación dame sanidad y dame tu santo espíritu para caminar conmigo en esta tierra yo hoy te abro la puerta de mi corazón y en el nombre de Jesús declaro que de hoy en adelante tú eres mi único Señor y mi único Salvador y la iglesia de Jesucristo dice amén amén y amén aleluya gracias a todos